Son unas palabras que tuvo el señor presidente de AFE la semana pasada, la cual nos ha causado un poco de asombro, también miedo e impotencia. Y sentíamos la necesidad de dirigirnos al pueblo de Tagorembó, porque durante todo este tiempo nosotros hemos recibido apoyo, tanto físicamente como económico. Nada que decir de la gente, de las barracas, de la gente en general que todos los fines de semana no está comprando cosas, colaborando con nosotros de una forma u otra. Ahora, sentimos la necesidad de llevarles nuestro punto de vista de acuerdo a las palabras del presidente. Nosotros en primera instancia queremos acordar que le hicimos llegar una carta a él, la cual fue respondida por medio de un mail, y los papeles que nosotros estamos precisando estarían llegando próximamente. Primeramente, y antes que nada, queremos quedar claramente que estamos muy agradecidos con la gente de AFE. Cabe recordar que nosotros firmamos un comodato a fines del año 2021, principio del 2022, pero bueno, por diferentes motivos todavía no hemos podido arrancar una obra. Como la gente sabe, nosotros desde el año pasado hemos arrancado una campaña para recibir fondos, se nos han donado pila de cosas, hemos hecho beneficios de toda clase y calibre para llevar adelante el proyecto. ¿Qué pasa? Teniendo en cuenta la importancia de lo que el nuevo centro representaría para nosotros, una nueva posibilidad de no alquilar, de tener más salas, poder contar con más terapeutas, etc. Es por eso que nosotros nos debemos aclarar ese punto, este punto que, bueno, como les dije antes, nos causa un poco de impotencia. Cuando el señor, este presidente de AFE, el doctor José Pollack, en una entrevista con un medio local, dijo la palabra abandono. Abandono, sinceramente, está como sacado de contexto. Nosotros en marzo del año pasado recibimos el plano para hacer ese cerramiento. Nosotros padres fuimos, hicimos cerramiento con cosas donadas de barracas, con cosas donadas de la intendencia, con personal del sindicato de LUMIN y otros de los sindicatos que nos fueron a la mano, gente que pasaba, que se sumó a la obra. Limpiamos, hicimos cerramiento de todo, hicimos cerramiento, colocamos columnas. Que dicho de ese paso, a la semana, a la semana, se nos notificó por parte de la gente de AFE que ese cerramiento estaba mal, se nos montaron un nuevo plano para la colocación de las columnas. Bueno, no fue un trabajo que quedó en vano. Seguimos hintando. En julio, nosotros recibimos la arquitecta, entramos a ver el tema de la construcción de la obra y se nos pidió un formulario, una minuta notarial, un formulario F4. Dicho sea de paso, ese formulario está desde julio en Montevideo y es lo que nos hace falta justamente para arrancar la obra. ¿Qué pasa? Con ese formulario nosotros, en el bajo presupuesto que tenemos, es la única forma que nosotros podemos, una, arrancar el proyecto, porque no podemos presentar el MPS sin ese formulario, dos, bajo el presupuesto poco que tenemos nosotros de hacer recaudaciones y eventos, que, bueno, una obra sale cara para todo lo que implica ventanales de aluminio, cerramientos de rejas, todo. Para eso, precisamos una ayuda de BPS y el Ministerio de Transporte, que sabemos que la podemos lograr, pero sin ese papel no podemos. Ese papel duerme desde julio en Montevideo, por eso en AFE. Nosotros no podemos arrancar eso sin ese papel. Y desde julio del año pasado, hasta ahora no lo tenemos. ¿Qué pasa? Nuestra intención no es crear un clima de conflicto con AFE, estamos lejos de eso. Nosotros somos un grupo de padres, que, bueno, somos padres de niños autistas y nos debemos a ellos, porque ellos son nuestro tesoro. De más de estar, decirles el agradecimiento enorme que tenemos con las barracas, el agradecimiento con la gente general que nos dona cosas. Y, bueno, qué decirles. En el año 2014, cuando arrancó todo el tema Atatea, que arrancó un grupo de padres que se entró a reunir, no había lugar fijo, desde ese entonces Atatea alquiló un local. Un local en General Flores 490, donde estamos hasta hoy. ¡Gracias! 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 Gracias.